Hola hola, muchísimas gracias por estar conmigo una vez más. Hoy les comparto cómo es que yo limpio el horno. Este es un horno pequeñito pero es lo mismo que estar limpiando un horno grande, el convencional, el que siempre tenemos en casita. Este horno está bastante sucio, tiene bastante grasa, la diferencia va a ser muy muy grande. Espero que se quede hasta el final y si es así no olvide regalarme su dedito arriba, suscribirse y mire entonces cómo está este horno. Parece que no estuviera muy sucio pero mire la parte, esta parte donde se pone lo que es para hacer las tostadas y todas esas cosas está bastante bastante sucio. Aquí también lo que es la partecita de la tapa está bastante llevado ya que se quemó entonces si está como que bien en la grasa bien penetrada mire aunque pareciera que no estuviera está bastante sucio le voy a estar haciendo las tomas lo más cerca posible. Este horno y es bastante bastante viejito entonces siempre he tratado de tenerlo limpiando lo más a menudo posible pero reconozco que estas veces lo he dejado ahí, lo he dejado ensuciar, ensuciar entonces me he estado preguntando Sandy cómo es que limpio un horno. Entonces se me ocurrió es hacerles la limpieza de este vídeo de este horno ya que como les digo es lo mismo que el horno grande ahorita les enseño cuál es el horno grande que estoy diciendo. Creo que muchos de nosotros tenemos este horno que viene junto con la estufa entonces no les puedo hacer la limpieza del horno grande ya que mi horno está muy muy limpio lo único que utilizo es para guardar simplemente las ollas, sartenes y una que otra cosa. Tengo el paso a paso de la limpieza de este horno con vinagre y bicarbonato solamente usando eso salió completamente todo. Ahora para limpiar el horno pequeño tengo lo que es aquí vinagre puro muy bueno siempre utilizo para toda la limpieza también tengo lo que es este oven cleaner esto lo compré es en la tienda del Dollar Tree. También tengo un vídeo en específico enseñándole todos los líquidos que utilizo de esa tienda este es muy muy bueno hay uno que es similar a este pero que cuesta 5 dólares creo este es muy similar este funciona perfectamente bien entonces lo que dice aquí es que es este como que moverlo para que salga todo para que poder rociar bien voy a rociar por todas todas las áreas todo que quede completamente es como que cubierto con el con el con el líquido y lo voy a dejar reposar voy a hacer exactamente como dice en el envase el envase dice de 5 a 15 minutos entonces lo que voy a estar haciendo es echando en esta parte también mire porque eso también está bastante sucio voy a ir chequeando cada vez no sé como cada 5 minutos para ir viendo cómo está trabajando ahora lo que sí le recomiendo es no este cubrir la parte por donde usted vaya a trabajar por ejemplo si usted limpia lo que es un horno pequeño usted va a cubrir la parte de abajo la mesa o donde esté por si acaso vaya a dañar yo puse lo que es aquí un papelito para que no me vaya a dañar lo que es el mesón la encimera aquí me está faltando un poquitito echar un poquitito más en las áreas donde más o menos sienta yo que necesita y mire como le dejé luego usted va a estar viendo cómo es que está trabajando el líquido por eso le digo cada vez estoy es como que enseñándole haciéndole tomitas para que vea cómo el líquido va trabajando recuerde que por más bueno que sea el líquido no quiere decir que va a trabajar solito que usted va a venir y por arte para por arte de magia el líquido se va y este la grasa se va a ir no uno hay que fregar también un poquito hay que poner de nuestra parte también mire el líquido que ya empezó a trabajar si usted puede ver son como dos minutos que dejé y ya empezó a trabajar lo mismo en esta bandejita que puse ahí en el zinc entonces después de unos que serán unos 58 minutos empecé a chequear otra vez y mire cómo está ya está saliendo bastante bastante entonces voy a dejarle un poquito más que se siga que se sigue es como que saliendo esa grasa para que se haga suave este es un líquido de un dólar y me encantó me súper súper encantó mire estas partes como ya está sacando este hornito es bien viejito se me quemó entonces está ya bastante llevado bastante suciecito y bueno mire como más o menos es que ya fue saliendo bastante bastante como le digo si fuera el horno grande usted va a hacer lo mismo el mismo trabajo lo mismito como estoy haciendo en el horno pequeño es playar el líquido también hay un líquido que similar a ese que se llama easy off ese se compra el color azul porque hay en azul y amarillo el amarillo no funciona tan bueno pero si el azul entonces hace el mismo trabajo solamente que es un poquito más caro nada más mire ahora sí lo que voy a hacer es con un papelito sacar toda esa espumita todo el líquido porque con un papelito porque no quiero es ensuciar los trapitos porque me tocaría tirarlos porque si sale bastante sucio usted puede mirar ahí que si está saliendo bastante sucio entonces solamente por eso es que yo ocupo un papelito ahora si usted no tiene papel o no quiere ocupar papel puede ocupar tranquilamente los trapitos solamente que le van a salir bien sucios porque la grasa se está deshaciendo bastante eso es solamente por lo que yo ocupo es el papel yo ya tengo el paso a paso de la limpieza de este hornito con el bicarbonato y el vinagre si usted no le gusta lo que es estos líquidos fuertes mire cómo está saliendo sale bastante bastante la grasa se está bien fácil de limpiar mire estas partes de arriba todas esas partes las rejitas todas esas partes siempre pasar siempre chequear que el líquido cubra todo eso para que trabajo se nos haga fácil mire esta parte de acá arriba era la grasa de lo que se había quemado todo eso estaba se veía medio feito pero con un poquito de fuerza con paciencia se va saliendo completamente todo también le recomiendo es utilizar guantes para cuando utilice este líquido porque este líquido si es bastante fuerte entonces si no ocupará guantes él va como que a quemar a picar las las manos también yo estoy utilizando lo que es una mascarilla para que el olor no me venga no me sea tan fuerte aunque le cuento que hoy fuimos a limpiar una casa y cuando estuvimos limpiando la casa la señora que me ayuda utilizó y ella me dijo que no que no ella no le sentía tan fuerte entonces yo creo que depende de cada uno como le sienta el líquido para mí si se sentía bien fuerte mire cómo sale bastante bastante la suciedad la grasa que estaba penetrado ahora como le digo mi horno es bastante ya viejito la parte de ahí de donde le estoy limpiando ahorita usted va a ver después que eso es como que ya está acabadito como que ya está es desgastadito entonces no va a salir porque porque eso está como le diré como que una capita saltada entonces eso ya está de viejito así eso no es grasa que va quedando luego le enseño cómo es que es que voy sacando toda esa grasa para que salga todo todas las esquinitas pasando yo siempre digo esas esquinitas donde no llega a lo mejor el trapo todo pasar con un cepillito o alguna cosa mire ahorita aquí le voy a hacer con papelito para que usted mire cómo va saliendo la grasa de esta parte donde estaba bastante bastante sucia si a usted no le gusta los químicos fácil solamente tiene que hacer el mismo procedimiento con vinagre y bicarbonato y dejarle más tiempo eso es todo ahora con este estropajo que tengo lo que voy a hacer es fregar por todas estas partes mire todavía me falta mucho por estas áreas por acá arriba ahí le estoy enseñando por todas esas partes voy a fregar con fuerza como le digo por más bueno que sea el líquido este siempre uno hay que hacer el trabajo también de nuestras partes 50 líquidos 50 nosotros para que así quede bien bonito bien bien brillosito y súper súper limpio va a quedar este horno lo mismo van a hacer con el horno grande les estoy repitiendo porque a lo mejor me van a decir pero ese era un horno pequeño como hago el horno grande igual igual va a ser el horno grande y si le está gustando este vídeo no olvide regalarme su dedito arriba compartir en sus redes sociales también le invito a seguirme por instagram y facebook los links directos siempre le dejo en la cajita de descripción y mire más o menos ya como quedó ahí le voy a dejar por un ratito porque voy a ir a limpiar o a fregar mejor dicho lo que es el platito donde es donde va en el horno pero mire ya bastante bastante salió y ya se ve muy 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 lindo muy limpiecito entonces ahora lo que voy a hacer es con el mismo estropajo pasar y fregar y fregar lo más que pueda tengo también la limpieza así mismo de los sartenes de las ollas que estaban bastante sucias con el vinagre y el bicarbonato le dejaré el indirecto por si usted gusta pasar a ver a ver cómo limpio que cómo queda de bien limpiecito bien bonito sin utilizar químicos tan fuertes también quiero dar gracias a todas las nuevas personas que se han unido a esta su casita muchísimas gracias a las personas que me apoyan desde hace ratito muchas muchas gracias por siempre estarme dejando comentarios por siempre estar compartiendo mis vídeos les agradezco de todo corazón ya que el apoyo de ustedes gracias a ustedes existe esta casita gracias a ustedes que me dan ideas de vídeos este puedo seguir haciendo muchísimas muchísimas gracias y pues mire mire cómo va saliendo todo todo lo cochambre toda la suciedad siempre con fuerza como les digo no el el líquido no hace solito el trabajo también tengo vídeos del acero inoxidable le invito a ver por si acaso usted no ha visto todavía tengo tengo tantos vídeos de esos de la limpieza que tal vez a usted le pueden gustar y así es como voy haciendo fregando con fuerza con fuerza por todas las áreas todas las esquinitas yo ya quise dejarlo así no más pero si usted quiere usted puede esas esquinas seguir fregando mire yo de hecho le fui a fregar un poquito más le trate de fregar más y más que pude al último usted verá el resultado con va a quedar el horno como nuevo ahora aquí me quedó un poquitito más de fregar de pasar los detallitos como yo siempre digo los detallitos es lo que cuentan entonces al último lo que estoy haciendo es pasando un trapito húmedo por simple lógica ustedes no van a ver cuando yo lavo el trapito que yo estoy cambiando a trapitos porque pues edito no es que yo estoy pasando el mismo y ahí mismo los trapos no siempre yo estoy lavando y esté cambiando cuando ya está sucio entonces este trapito está húmedo solamente húmedo sin nada estoy limpiando todo el líquido todo el líquido va a ir para que vaya saliendo para que no quede blancuzco porque si uno no se quita todo el líquido va a quedar blanco áreas blancas entonces ahí eso es que está el líquido por eso es que tiene esas áreas blancas tenemos que ir sacando todo todo pasando parejito desde arriba hacia abajo y si el trapo ya sale limpio ya no sale negro eso quiere decir que está limpio igual si la mano corre bien qué significa eso que ya está limpio cuando la mano no corre bien miren ya sale limpio entonces ahora tengo aquí un trapito seco con vinagre no puede faltar mi ingrediente favorito a pasar todas las áreas todas 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 entonces ustedes van a ver que ahí el trapo ya no sale sucio ya no sale nada es ahí es cuando ya está limpio y ustedes están mirando ya no sale ningún líquido ya no sale grasa ya no sale ninguna suciedad entonces ahí es cuando ya ya está al fin listo al fin limpio bonito como como yo quería que esté este hornito le dimos un cambiazo total y mire la diferencia usted va a decir wow de verdad que si funciona y tan solo con un dólar porque un dólar cuesta ese líquido y miren la diferencia es súper súper grande como les digo lo mismo con el horno grande igual ponerlo por todas todas las áreas y hacer el mismo procedimiento mi horno se ve la partecita del fondo como que estuviera ya peladita y todo pero es porque ya es viejito mi hornito entonces hay las partes como se ven negritas de esos son los que están pelados porque ya están bien y es viejito entonces pues eso ya no se puede hacer nada ya se queda así pero toda la grasa salió mire usted mismo usted misma puede mirar que está completamente limpiecito y no me demore es casi nada porque solamente tenía que estar chequeando que el líquido esté trabajando que el líquido esté esté haciendo su trabajo si le gustó el resultado déjeme un comentario de diciéndome si me gustó quedó súper limpiecito entonces ahora le voy a poner el platito también para que usted mire cómo quedó ya completamente todo el hornito si usted llegó también hasta el final muchísimas gracias gracias por el apoyo no olvide pasar a ver los demás vídeos que tenemos ya que eso me ayuda muchísimo y le agradecería de todo corazón gracias por las ideas también que ustedes me dejan de limpiezas poco a poquito estoy realizando los vídeos que ustedes me piden entonces tengo una lista y ahí en mi cuadernito apuntado qué es lo que ustedes más o menos me están pidiendo los vídeos que ustedes me están esté diciendo que haga mire cómo quedó el platito súper limpiecito bien bonito como le digo si usted quiere puede fregar ya más sacar todo todo lo cochambre que está pegado yo estaba algo cansadita porque me fui a trabajar en la mañana entonces ya le quise dejar ahí no más pero yo sé que esto funciona que esto sirve esto saca completamente toda la grasa pegada entonces estoy tranquila porque sé que puedo regresar a hacer el mismo procedimiento otro día así es como quedó el hornitos casi casi como nuevo si no estuviera peladita la parte de atrás se miraría como nuevo no me queda más que agradecerle muchísimas gracias por haberle dado play a este vídeo por haber llegado hasta el final por comentar regalarme su dedito arriba nos vemos la próxima bye bye familia